Para la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, durante el contexto del paro nacional hubo uso innecesario y desproporcionado de la fuerza que resultó en represión, privaciones arbitrarias de la libertad y la vida. Nosotros recibimos alegaciones de la muerte de 63 personas y pudimos verificar 46 casos de muerte, que incluye 44 casos de muertes de civiles que pueden ser manifestantes o en algunos casos transeúntes y dos casos de muertes de policías en el marco de la protesta. Hemos encontrado que en 28 casos puede estar implicada la responsabilidad de miembros de la fuerza pública, en particular de la policía. El director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, reaccionó a las acusaciones contra miembros de la institución. No hemos dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia. La policía no ha masacrado a nadie. No hemos dado esa orden para que se haga. A nadie. Y de igual manera, la Fiscalía General de la Nación tiene las investigaciones. Es el organismo competente con la Procuraduría. Se lo hemos dicho de manera reiterada al país. Por poder preferente, la Procuraduría tiene las investigaciones. Esas cifras, la Fiscalía las tiene que decir, no concuerdan con las cifras que nosotros en la Policía Nacional tenemos. La publicación, que ya recibió observaciones del gobierno, también instó por medidas para proteger a los defensores de derechos humanos e impulsar acciones para la reparación adecuada de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y también instó por medidas para proteger a los defensores de derechos humanos. ¡Gracias!